Estamos de regreso ya en la parte final de Deportes, Gildefón Sureño. En este momento vamos a la parte interactiva con los SS, los BB, Pablo Luis Santana y Juan Carlos Santana. Con ellos vamos a hablar de deportes, de farándula, de música, de baloncesto, policiacas, de todo. ¿Cómo están jóvenes? Pero explíquenme. Y ese retoño, explíquenme. ¿Qué es eso? Es el cuarto base. Sí. La nueva adquisición. No me digas. Sí, sí. ¿Y cuál es el nombre del susodicho? Es el único. ¿Y qué lo diga el mismo, claro? Luis Ángel huyó a flores. Luis Ángel huyó a flores. Le llega el apellido, ¿verdad? Sí, las flores, las flores. Ese nombre de flores me dice como... De Julia Flores. De Julia, ¿verdad? Sí, sí. Bien, ¿y qué él pretende? Dime tú, ¿qué tú pretendes, mi niño? Dime, papi, ¿qué tú quieres ser? Yo, cronista de depósito. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo dice, Amara? ¿Hay? Sí, hay temblores en el staff, porque hay una sección que se va. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Luis, tú no puedes estar extorsionando gente porque no te den aguacate. No, es la sección de los Santana que se va y sube, y sube Luis. Ah, es bueno, es que el programa... Juan Carlos. El programa de los Santana ya está ya finiquitado para iniciar. Sí, pero vamos a hablar con... Ven acá, mi niño. Pero dime algo de deporte para saber si tú vas por buen camino, porque si tú te estás dejando asesorar esos dos, los vas por un lugar. ¿Tú estás bien? ¿Eh? ¿Cómo? Dile que él haga la pregunta y tú responde. Me encantan los niños, me encantan los niños. Eh, Juan Carlos, ¿qué es lo que pasa con el asunto del play, que los yanquis dicen que no, que los yanquis dicen que sí, le llevaron una información errada? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, definitivamente de que en principio lo que parecía una gran noticia para el país, la construcción de un estadio... Para mi región. Sí, no, claro. Para la región este, que cumpliera con los estándares de grandes ligas, luego se convirtió como en una nebulosa, porque no se sabía a ciencias ciertas, es realmente la presencia de ejecutivos de los yanquis de Nueva York en Palacio Nacional para hablar con el Presidente de la República. En primer lugar se habló de una inversión de los yanquis, de 120 millones de dólares, por lo menos, esa fue la nota de prensa que salió de Palacio y lo que se cogió la prensa que estaba presente en ese encuentro. Más adelante se emite un comunicado por la vicepresidenta de Relaciones Públicas y Negocios del director de los yanquis, Alice McMillan, me parece que es el nombre de la señora, diciendo que el apoyo de los yanquis era moral, pero para nada económico, entonces ya esto despeja lo que se pensaba como una inversión... En que se desligaba los planes de López, el vicepresidente de la República Latina. Increíble el avispero que ha causado esto, porque la noticia salió de República Dominicana, llegó hasta la ciudad de Nueva York y por eso ellos enviaron, él aclarando, de que no tenían la intención como organización de invertir ese dinero en República Dominicana. Entendemos de que debe tratar de esclarecerse este caso, porque repito, lo que parecía una gran noticia para el país en materia deportiva, ahora ha quedado como entera de juicio porque no sabemos, convocar al presidente de la República para hablarle de un proyecto de inversión privada y que después el equipo, la empresa, la institución tenga que emitir un comunicado diciendo de que no fue así. Me parece que... ¿Quién mintió? Roberto Abuel, Félix López, los yanquis, ¿quién mintió? Pero, del lado, porque hay que decir una cosa y otra, del lado de las personas que estuvieron presentes, como es el señor Félix López, vicepresidente de los yanquis, estuvo además el arquitecto del conjunto de los yanquis en el palacio, aparentemente a ellos como que le dijeron otra cosa, porque presentarse ahí ante el presidente de la República, ante una nación, para decir una cosa y que luego resulte otra. Sí, eso, sí, eso no. Nos hemos quedado con la boca abierta, realmente. Sí, eso es así. Lo lindo que nadie ha dicho nada después que la vicepresidenta del conjunto habló sobre, desmintiendo el caso, nadie ha dicho nada. Está complicado. Está complicado, vamos a ver eso hasta ahí. Pablo Luis, ¿cómo va el baloncesto? Bueno, local o internacional. Pero hay baloncesto internacional, ¿por qué la NBA está...? Pero ¿qué es lo que es internacional? ¿Usted va a salir a decir que el Ebron James está vacacionando? ¿Qué me importa, amigo, el Ebron James? Mere, un triple cambio o cuadruple cambio en la NBA, bastante interesante. Tenemos que envuelve incluso al dominicano Charlie Villanueva, quien pasó del conjunto Juan Carlos y Luis, del conjunto de los Detroit Pistons, hacia Toronto, o sea, Toronto Raptors. Él estuvo una vez ahí en Toronto. Sí, pero no le fue tan bien en esa... O mejor dicho, en los primeros años le fue bien, pero al final no le fue tan bien. Y mientras que Tyree Evans, el jugador que es sensación de Sacramento Kings, pasa al conjunto de Nueva Orleans, que ahora se llama Los Pelícanos. Sí, hombre feo, ¿eh? Sacramento entonces va a recibir al venezolano Greivis Vázquez, un hombre que es un jugador muy intenso y excelente base, y cada día más va madurando y obteniendo más conocimiento del juego. Mientras que Portland, otro de los equipos envueltos en este cambio, va a recibir a Robin López, el hermano de Brook López. Tyree Evans había estado en negociaciones, pero no pudieron concluir, y así se quedó ese cuadruple cambio. Romy Stocki también pasó junto a Charlie Villanueva, hacia el conjunto de Toronto. Así es. Otro cambio, o mejor dicho, otra contratación de la NBA, que tiene como fecha ya, Juan Carlos, para declarar todos esos cambios de manera ya oficial, el día 10 de este mes. Si Dios le permite, J.R. Smith, después de tanta especulación de si se iba, me quedo, varios equipos interesados en sus servicios, Detroit, Milwaukee y también los Pistons estuvieron interesados, Dallas también interesados, pero decidió firmar con el conjunto de Nueva York. Es decir, quedarse en Nueva York. Claro, se quedó en Nueva York, y por 24.7 millones de dólares, cuatro años. Otro cambio importante, también, Kai Corber se queda 24 millones por cuatro temporadas con los Salcones, Pablo Prillón era el argentino, también se queda con Nueva York por dos temporadas. Muchos cambios. Sí, bastante, seis millones de dólares. Manu Ginóbile decidió también quedarse por dos años más con el conjunto de San Antonio, Carlos Delfino, el otro argentino. Después de recibir varias ofertas de Oklahoma, Thunder, Indiana Persia y Golden State, decidió quedarse tranquilo ahí para firmar con el conjunto de Golden State Warriors, equipo que está interesado en esta semana, se le va a relucir, que te interesa a Don Dwight Howard. Don Dwight Howard. Más dejado de Howard. Juan Carlos, hoy, en esta semana, se produjo Julio 2, en donde se firmaron una serie de jugadores importantes, pero hay uno que se llama Marcos Diplan, que pertenecía a la Academia de Luis Polonia, que le dieron un dineral. Yo vi el tuit que él le envió, lo envió también al programa de Extremo a Extremo, dando a conocer ya la firma oficial de Diplan, que es un lanzador, como usted bien ha dicho, que pertenece a la Academia de Luis Polonia, que tiene, ha reclutado muchos jóvenes talentos que estarían firmando en lo adelante. ¿Y el hijo de él, en qué quedó? No, aparentemente quedó, no está en béisbol. Michael Zapata, 1.6, con los medias blancas de Chicago, José Almonte, jardinero con Texas, 1.8. Jason Irrizarri, que es, él es sobrino de David Cruz, ex jugador de Grandes Ligas, de los siglos del Liceo, firmó por 1.3 con el equipo de Texas, Rafael Devers, tercera base, 1.5 con el equipo de Texas, Marcos Diplan, 1.3, como decía Inde, 1.3 con Texas, ya confirmado también por Luis Polonia, y Eloy Jiménez, que ha sido la gran atracción. Hoy sábado, estuvo, se hizo una rueda de prensa, en San Cristóbal, presentando, a la redundancia, a Eloy, a otros jugadores, y terminó con un show artístico. Eso fue, o en estos momentos todavía, se está bailando ahí en San Cristóbal, ya la, la Dominican Prospect League, dándole la salida, porque ya él no va a pertenecer a esa liga, y ha pasado ahora al profesionalismo. Muy nutrida la cantidad de peloteros que fueron firmados, en este Julio 2. Miren, tenemos que irlo, porque se nos ha hecho tarde. Algunos breves, algunas breves. Otros breves. Y antes de irse, ¿a qué equipo perteneces la pelota invernal? ¿A qué equipo tú perteneces la pelota invernal, mi niño? A Luis Rey. ¿Cómo debe de ser? ¿Y por qué Luis Rey? Pablo Luis, tenemos que irlo. Algunas breves, miren, Manny que estaba debutó anoche con los huracanes de Puerto Plata, después de venir de la liga, se ve con el Juventus en España. También, Fortuna, Manuel Fortuna ya, está jugando con los leones, dos victorias inmediatamente, desde que se integró. Pero ya no vean los titanes como están. El bollito, ahí vamos. El bollito está de vuelta también con los titanes, luego de sufrir una lesión. Los titanes, perdón, con los huracanes, con los huracanes. Los titanes están, el equipo que mejor está jugando definitivamente, Gerardo Suero, el hombre está matando la liga, y los cañeros, lamentablemente, están transitando por un mal sendero, y estamos a la espera. ¿Quién es esa que está ahí? Mire, ahí está, bueno, ahí está, mis dos hermanos, un cuñado, mi esposa, una sobrina, doña Flaca está por ahí también. Y la del poroche azul ahí, que se llama claro, ¿quién es? Dígame. ¿Pero quién es? Esa es mi esposa. Bien, pues dígalo. ¿Quién es? Pero la otra, la otra foto. Mire, la otra Wilkin, por Dios. La que se llama doña Flaca, la que se llama doña Flaca. ¿Dónde está? Nada más hay dos. Ah, bueno. Oye, ya no salió, pero ponmela que es la otra Wilkin. Pero mire quién salió. Vamos a verlo, y pon la otra foto. Tenemos que irnos. Juan Carlos, se nos van a quedar muchos temas en el tintero, pero por la hora tenemos que irnos ya. Sí, lamentablemente. Sí, hay muchos temas hoy. Hemos llegado al final del programa. Para nosotros ha sido un placer compartir esta tertulia deportiva con todos ustedes y reencontrarse el próximo sábado y con el prospecto aquí. Ahora con más fe. No, yo los saludo ya. Bien, nos vemos entonces. Hasta la próxima. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501-